27 de octubre. Santos, Vicente, Sabina y Cristeta, mártires. Estos tres son hermanos. Han nacido y vivieron en Talavera, Toledo. Los tres disfrutan de su juventud. Cristeta, casi niña. Y como en tantos hogares, después del fallecimiento de los padres, hace cabeza de él, Vicente, que es el mayor, manda en el imperio la tetrarquía hecha por Dioclesiano con el fin de poner término a la decadencia que se viene presentando, arrastrando a lo largo del siglo III por las innumerables causas internas, por las rebeliones y amenazas cada vez más apremiantes en las fronteras. Dioclesiano Augusto reside en Nicodemia y ocupa la cumbre de la jerarquía. Su César Galerio reside en Sirmio y se ocupa de Oriente. Maximiano es el otro Augusto que se establece en Nilán, con su César Constancio en Tréveris, gobiernan Occidente. El presidente de España es Daciano, hombre cruel, bárbaro y perverso que odia sin límites el nombre cristiano y que va dejando un riego de mártires en Barcelona y en Zaragoza. Llega a Toledo y sus colaboradores buscan en Talavera seguidores de Cristo. Allí es conocido como tal Vicente, que se desvive por la ayuda al prójimo y es ejemplo de alegría, nobleza y rectitud. Llevado a la presencia del presidente, se repite el esquema clásico, en parte verídico y en parte parenético de las actas de los mártires. Alagos por parte del poderoso juez pagano con promesas fáciles y por parte del cristiano, profesiones de fe en el Dios que es Trinidad, en Jesucristo el Señor y Salvador y en la vida eterna prometida. Amenaza de la autoridad que se muestra dispuesta a hacer cumplir de modo implacable las leyes y exposición tan larga como firme de las disposiciones a perder todo antes de la renuncia a la fe. De ahí se pasa al martirio descrito con tonos en parte dramáticos y en parte triunfales con el añadido de algún hecho sobrenatural en el que se manifiesta la complacencia divina ante la fidelidad libre de aquel fiel. Bueno, pues el caso es que a Vicente lo condenan a muerte por su pertinencia en perseverar en la fe cristiana, lo meten en la cárcel y en espera de que se cumpla la sentencia, es visitado por sus dos hermanas que entre llantos y confirmándole en su decisión de ser fiel a Jesucristo, les sugieren la posibilidad de una fuga con el fin de que sin padres que les tutelen, sigan él, sigan él, sigan él siendo su apoyo y valedor. La capacidad que tienen ellas de convencimiento, hallan la escapada y ésta se realiza, pero los soldados romanos los encuentran en la cercana Ávila, donde son los tres martirizados en el año 304. El amor a Dios no supone una dejación, olvido o deserción de los cuales los nobles compromisos humanos se dejen a un lado. Vicente, aceptando los planes divinos hasta el martirio, hizo cuanto legítimamente estuvo de su parte para sacar adelante su compromiso familiar. Publicado por el Padre Francisco Javier Rebollo Alabado sea Jesucristo en todos sus santos. El Padre Francisco Javier Rebollo